Yo no sé qué hacer con este set, eh. Dale caña, eh, si no te ha gustado nada. Ya, pero tampoco, yo qué sé. Piensa que se te van las posibilidades de colaborar con LEGO, eh. Es que ahora sale la torre de los Vengadores, eh. Tú imagínate que me la querían mandar. ¿Por qué te has caracterizado siempre tú? Diría que por mi chiste increíble. Porque siempre das tu opinión sincera. Ya, ya. Tú sabrás, pero la torre es chula, eh. Y yo, ¿pero tú no deberías querer que yo fuera honesto con la gente? ¿Qué te ha comprado LEGO? ¿Yo? No, 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 no. En lo que llevamos de vídeo, tres disfraces ya. Estamos poniendo un nivel por las nubes. Para el siguiente, yo qué sé, voy a tener que alquilar un helicóptero o algo. La pregunta aquí es si me compensa. Aunque económicamente, ya te digo yo a ti, que no. Porque YouTube me paga 15 euros al mes y solo esto me ha costado 20. O sea que imagínate. Perdón, es que estoy hoy un poquito rayado. ¿Por qué, Jesús? Porque tienes casi 30 años, tus amigos están encaminando su vida y tú estás perdido, no sabes qué hacer. ¿Y estás disfrazado de demonios ese un sábado a las 10 de la mañana? Pues no, es que el set de hoy me ha decepcionado. Gringo, set número 76.417, 4.800 una pieza, 430 euros y lo más importante, 48 pegatinazas. Yo si veis mis vídeos, ahora normalmente contaría pues tres, cuatro tonterías de Lego Harry Potter, haría dos o tres bromas súper ingeniosas, pero es que no puedo, tío, no puedo. Ahí, ahí, caos, que arda todo, que arda. Yo soy súper fan de Harry Potter, o sea que normalmente lo que saque Lego estoy dentrísimo. Por tener tengo hasta los librillos estos que, bueno, menos Dobby, que vaya carita maneja, ¿eh? Yo estoy seguro que lo ha hecho el mismo diseñador que Achihuaca. Lego, abortamos planes, va a ver que patrocina a otros, sí, 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 este está perdido ya. Ya en serio yo iba motivadísimo con Gringotts. Me gusta Harry Potter, me gustan los modulares, que iba a salir mal de ahí, ¿no? Pero es que después de montarlo he sentido que no ha merecido la pena y creo que así os lo debo transmitir. Aquí sinceridad ante todo. Me he llegado a plantear que he perdido la ilusión por los Legos. Un poquillo más y cierro el canal, ¿eh? Poca broma. Pero después de unas semanas de reflexión, me he dado cuenta de que Lego me gusta. Me gusta mucho. Lo que no me gusta es que me timen, porque luego sale cualquier detallito filtrado del nuevo modular y me falta dar tres mortales de la emoción. ¿Cómo voy a hacer un morta? ¡Anda! Y aquí ya en todo su esplendor os presento el set de Gringotts, que por si os lo preguntáis, sí, es compatible con el del Callejón de Abón. Como veis, es bastante espectacular visualmente si lo vemos en su conjunto. Fruto para mí del que ya describió el gran Barney Stinson de cómo conocía a vuestra madre como el efecto animadora. ¡Ay, tengo tanto que enseñaros! El efecto animadora es el que hace que veamos atractivo un conjunto de elementos que por separado tienen carencia. Y es en torno a este concepto al que vamos a estructurar esta review. Así que preparen los paraguas que se vienen lloros. ¡Qué poco épico ha quedado! Tenemos una construcción de 79 centímetros de altura y 32 de ancho, dividido en dos secciones totalmente separables. Esta superior que corresponde al banco y esta cosa que son las catacumbas. Lo primero y más evidente. Soy guapo, peladito, ¿eh? Mira los laitos. Soy un chulito. Pero ya en serio, cuando piensas en gringos lo primero que se te viene a la cabeza es esto, o esto. ¿Pero a quién le importan las catacumbas? Esto es lo primero que construimos y nuestro primer contacto con el set. Y aunque la construcción es chula y está llena de detalles, no puedo parar de pensar que sobra. Y eso estropea un poquito la experiencia. Aunque bueno, el trenecillo mola mucho, la verdad. En el manual los diseñadores nos dicen que entienden lo que todos queríamos. Pero que bueno, que en las pelis y en los libros hay mucha acción en las cámaras y querían darle su importancia. Como saben, que nos lo vamos a comprar igual, pues... Además, los tíos nos dicen que lo podemos exponer por separado como si fuera un modular. Con todo su... Sí, sí, Lego. Ahora quito yo mi restaurante parisino de aquí para colocar el troncho este. Claro, todo esto para vacilar de que tenía el parisino, ¿eh? Aún así, tienes detallitos súper chulos, como este horario de comida del dragón que vive aquí, o esta catarata con el encantamiento de la perdición del ladrón, que impide que los mangantes sigan adelante. Yo tengo una propuesta. ¿Y si ponemos una catarata de estas gordas en la puerta del congreso? No pasa por ahí ni el tato. No pasaría ni yo. Lo más llamativo, sin duda, va a ser esta pequeña carretilla que nos va a ir llevando por las tres cámaras que tenemos en las catacumbas y que gracias a este simple mecanismo nos va a permitir pararnos en ellas. Yo he intentado la motorización. Con la subida de la montaña rusa de hace un par de años, rollo ascenso, que yo creo que quedaría increíble. Pero es que me he dado cuenta que yo sin un manual de instrucciones no soy nadie. Pero bueno, yo la suelto por si hay alguien con talento por ahí y le apetece probarlo. Poco se habla de lo destrozada que tengo esta montaña rusa. La primera cámara va a ser la 687, la de los padres de Harry Potter, que tienen en el interior todo el dinero que le dejan en herencia. Y la segunda, la 713, esconde la piedra filosofal que van a buscar en la primera película. ¿Os habéis parado a pensar lo forrado que estaba Harry Potter y que se estira menos con sus amigos que el ego con las piezas impresas? O sea, los Whitley sufriendo para llegar a finales de mes. Y aún así lo acogen siempre en su casa. Y el tío no les da ni un euro. Es que es una sucia rata. La tercera cámara es la de Bellatrix Lestrange, que en el interior tiene la copa, como veis, de Helga Hufflepuff, que estaba encantada. Y al tocarla se multiplicaban. Y esto hay que reconocer que queda súper chulo. Aunque luego hay que meter las 16 copitas una a una. Y he grabado esto seis veces. No puedo más. Con la compra de gringos nos regalaban este promocional que servía para añadir una cámara más a las catacumbas de gringos. Y que en la realidad podíamos utilizar como hucha. Pero yo la verdad es que no lo he montado. He acabado harto ya de cámara, de catacumba y de todo. Casi 40 euros en Brindling, ¿eh? Y yo lo tengo así nuevito, selladito. A lo mejor lo vendo, ¿eh? Que no se especula con Lego, hombre. Que no se vende. Estoy fatal, Dios de lo mío, ¿eh? En las esquinitas tenemos estas piezas que una vez adaptado y conectado el banco de gringos podemos terminar de ajustar para que queden, la verdad, bastante firmes. Cosa que yo, como patoso crónico, agradezco. He ido haciendo pruebas porque, claro, tú ahí encima puedes colocar lo que tú quieras. Y mira con el faro, ¿eh? Queda increíble. Eso sí, una mejilla inestable. Y ahora sí, después de 11 bolsas, llegamos a lo que todos queríamos. La parte del banco. Que de primera mola muchísimo, pero para mí también tiene sus carencias. Tú imagínate que hubieran sacado esto. Solo esto. Por unos 250 euros, más o menos. Yo estaría aquí ahora contento, feliz. No habría perdido mis posibilidades de colaborar con Lego. Pero viviríamos en un mundo mejor. ¿O no? Porque seguiría estando el que para mí es el fallo más gordo de todo el set. Esta pegatina. Lego, ¿esto? ¿Esto qué es? ¿Qué manera de cargarte el cartel principal del edificio principal? Es que queda horrible. No, Jesús, lo has puesto mal. Que no, que no. Que no hay manera. No me creo que nadie en Lego no haya dicho. Y yo, nos estamos colando con esta pegatina. Me como que en un set de más de 400 euros haya casi 50 pegatinas. Pero es que era una pieza impresa con letras, tío. O por lo menos una única pegatina. Es que no es tan difícil. Déjate de moneditas impresas que no quiere nadie y arregla esto. Es que no me entra en la cabeza. No me entra. Rodeando a gringos y para quitarlo ya de en medio vamos a encontrar esta pequeña tienda que nos viene muy bien para conectar con el resto del Callejón Diagon. Y que si quitamos estas placas traseras nos da algo de acceso al interior. Que sin más. Jesús, ¿qué vas a criticar ahora? ¿Qué te pasa con la tienda? Con la tienda en concreto nada. ¿Pero qué pone en la caja? Banco de gringos, ¿no? Es que llevo media hora de vídeo y todavía no he hablado del banco. Porque hay 15 millones de cosas alrededor. Que si al lado, que si arriba, que si abajo. ¡Basta, tío! ¡Basta! Estoy mayor ya para esto. Consecuencia directa de esto, tenemos un banco súper estrecho angulado sobre la base. Que esto, la verdad, está súper bien conseguido. Y que si obviamos la pegatina de mierda, nos encontramos con un frontal súper chulo que recrea muy bien las características columnas torcidas de gringos. Fue montando esta madriguera que tiene algo de angulación que pensé ¡Fua! ¿Cómo molaría un banco de gringos con esas fachadas tan chulas? Y la verdad es que hay que reconocer que en ese aspecto no han decepcionado. Ya lo que faltaba, también te digo. Lo que sí me ha decepcionado un poco son las ventanas. Que tanto por fuera como por dentro están totalmente hechas con stickers. Aunque bueno, por lo menos tienen el efectillo ese de color raro. Yo qué sé. Como veis, por detrás está totalmente abierto. Es el banco con peor seguridad del mundo. Y aunque ya sigue el estilo de los modulares del Callejón Diagón que estaban abiertos. Ya lo dije en su momento y lo sigo diciendo ahora que me gustan mucho más los edificios que están cerrados. Y tú me dirás, Jesús, es para tener acceso al interior. ¿Pero qué interior? Si está vacío. En la parte de abajo nos vamos a encontrar con varias mesitas para los trabajadores y un patrón del suelo que la verdad es que me ha gustado mucho. Como esa lamparita que se ve al fondo. Y en la parte de arriba algo de oro, una pequeña mesita, escritorio y una caja fuerte con una cartita para Hagrid. Poco más. Te compro que el banco en su planta baja esté vacío. Porque en la realidad también es así. Y de hecho me gusta que sea un espacio bastante amplio. Pero he echado de menos algo de fantasía en la parte de arriba. Yo qué sé. Un par de despachos, unos baños para que caguen los elfos. Llevaba mucho sin hacer bromas de caca, ¿eh? En el tejado, que como veis podemos quitar y acoplar, vemos un ventanal roto. Por el cual ha escapado nuestro Iron Belly ucraniano y que ahora mismo reposa sobre esa cúpula. La cual podemos quitar para ver un interior lleno de detalles de otro set de Harry Potter. Hay que reconocer que no solo en esta cúpula, sino en todo el set hay muchísimos mimos y referencias. Ya sea en formas de lechuza, moneditas ocultas, easter eggs, incluso sutilezas como estas gotitas de la cañería. Al final esto es Lego. Es un producto premium y se nota. Pero justamente por eso hay que pedir casi la excelencia. Y esta pegatina está muy lejos de serla. Sé que soy muy pesado, pero es que no puedo. Se me va la voz, ¿eh? Me están silenciando. Coronando el set nos encontramos con este dragón, el Iron Belly ucraniano, que usa nuestros tríos favoritos para escapar del banco en la última película. La verdad que bastante chulo, con impresiones exclusivas, incluso con este pequeño soporte para recrear la escena. Al principio el dragón no me gustaba nada porque es otro accesorio más que resta piezas para centrarse en el banco. Y porque creo que a escala debería ser un poquito más grande. Pero bueno, hay que reconocer que aquí puesto encima queda vacilón. En cuanto a las minifiguras tenemos 13 y nos van a servir para recrear algunas escenas en el banco. Por aquí podemos ver a Hagrid y a Harry, que ya teníamos en el set del Callejón Diabón y que podemos utilizar para recrear la escena en la que van a buscar la Piedra Filosofal. Por aquí tenemos dos guardias de seguridad que la verdad es que no han tenido su mejor día porque aquí se ha colado todo el mundo. Y luego un mortífago con una impresión muy chula que creo que es Lucius Malfoy. Por aquí podemos ver a Bellatrix y a Dragomir, que realmente son Hermión y Ron transformados como podemos ver gracias a su cara alternativa mojada tras pasar por la catarata con la perdición del ladrón. Y que junto a Harry Potter escapan en el dragón en la última peli. En cuanto a duendes vamos a tener 5, estos 3 primeros que son trabajadores normales del banco y que como veis llevan un molde nuevo para las orejas y luego tenemos estos 2 un poquito más conocidos. Por aquí Warwick que es el jefe duende y aquí tenemos a Grifhook, la sucia rata que traiciona a Harry Potter por la espada de Gryffindor. Asqueroso. Hostia, me tengo que subir por el Callejón Diabón ahí, eh. Lo que hago por vosotros, eh. En cuanto a juntarlo con el Callejón, la verdad es que queda increíble. Sobre todo si quitamos y eliminamos de la ecuación a las partes de las catacumbas. Como veis la angulación queda un poquito abierta y si queremos que se parezca más a como lo vemos en las pelis, deberíamos cerrarlo para conseguir ese efecto de, pues eso, un Callejón. Yo lo he puesto aquí detrás del ordenador, para que se escondan un poquillo las catacumbas. Y nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis echado un buen ratillo conmigo, como siempre, y del Lego no sé qué decir. Es verdad que después de una semana ya no me parece tan feo, pero sigo una mejilla enfadado. Qué calor, eh. Si estamos a final de octubre, ¿cuándo va a llegar fresquito? Como siempre, aquí abajo, por si te gusta, tienes el link de compra directo desde la web del Lego. Aquí abajo también, como siempre, el enlace a todas mis redes sociales. Os pongo también el perfil de Twitch, aunque ahora estamos un poquillo parados, pero es que no me da la vida con el trabajo, de verdad. Pero bueno, volveremos porque yo me he dejado un dinero en el ordenador y en el micrófono y hay que sacarle partido. Así que seguid atentos porque dentro de poco volveremos con nuevos vídeos. Está por ahí la aldea vikinga, la torre de los vengadores, un montón de cositas. Así que cuidaros y nos vemos pronto. ¡Ai! ¿Qué estoy haciendo con mi vida, eh?